La Lucha Libre de Mazatlán 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 Ok, para esa intervención, tuviste, bueno, vosotros nos tocó conocerte en un evento de pacífico, yo traigo que se hizo de una fin casivo, subiste para apoyar lo que fue al aerodraco, que no tengo entendido, y a otros luchadores, que salió un luchador, que está atacando, y no se puede defenderlos. ¿Fue tu primer encuentro o cómo estuvo ahí el detalle? Fue mi primera aparición, que la verdad fue mi primer inicio, todo era prestado, era mayor prestado, más que ahora si era mía, con otras prestadas, y si, salí ahí en el aeroporto de Acatú, para darme a conocer, que fue una cosa chica lo que pasó ahí, y ahí cuando ya empecé a rodar, a rodar, a rodar, y hasta que me la encontré a la profundidad, y el mayor reto siempre que dijiste, es que de nuevo uno se me quemó a Déver, y tú, Acatú ya estén, y ahí uno se me quemó a Déver, y ya no sé, también se me quemó a la profundidad, y ya conseguí un sueño aquí seguir, he visto que fue nuestro carrero, a ver hasta cuándo, que me dé mi programa, porque me voy a viajar, y cuando estoy aquí, sí le he hecho manos aquí al entrenamiento, y esperé que me hagan como coros, para seguir luchando. Ok, actualmente, en los dos, ¿qué es sufrir usted por final de carrera? Tengo dos años, dos años, sí, formando, tengo tres, pero cuando me reaccioné la rodilla, me embaré, pero sí, prácticamente tengo cuatro años sin formando, y de dos años para acá, no cuando usted se podrá decir, sí, me quedé con mi capital extremo, porque es peor era aquí, me voy a ver, en el casino, y todo un poco acá, Frozen, pero es la, porque el campeonato se acendeu, fue el campeón. En este conjunto de carrera, ¿cuáles son los rivales que más hacen ése tan complicado? Pues, yo he tenido sempie, mi compañero, que me fuimos rivales también, En estos años que estoy estudiando carreras, ¿tienes de acaso algún rival que tú ya tengas en la mira para darle un encuentro de más alto nivel o ayudar a llegar a llegar a que se esté ya provocando sobre el bien? Gracias por ver el video de problemas con la Comisión de Boxing Luchas de Nera aquí de Mazatran, les han impulcado, les han dado una sindicación, mejor dicho, a los jóvenes que están empezando a entrenar, que están reduciendo este tipo de eventos a beneficio, hay algo que los pueda un poco mortificar o que los preocupen todos estos grupos que tengan de tener algo de cuidado? Sí, porque la lucha es muy fuerte, y si te referas a los nuevos talentos que están saliendo, que además se van por luchar, yo creo que no, tienen que saber estudiar bien, para que no tengan una licencia sin un profesional, a quien mismo se lastima, porque tiene una persona de esas que es una más pesante, para que no hay que estar solucionado, y hay que tener su licencia para poder luchar, porque es una licencia dura. ¿Quién se mira algún campeonato que te interese? ¿Algún consejo que les tengas a los nuevos talentos que ya están saliendo últimamente? Sí. Bueno, mejor dicho, en este año. Bueno, en el que le echan muchas ganas aquí, y se puso el titulazo que está en los nuevos talentos. Es el titulazo. Es el titulazo. Es el titulazo. Es el titulazo. Tiene paciencia. Es el titulazo. ¿Cuál es el titulazo? ¿Cuál es este año? ¿Cuál es el titulazo? Esa es una lucha que yo siempre quería, como te digo, se la dio a Nuria Azteca, se la dio a Ángel Oscuro, pero yo la quiero pedir cargarme la verdadera para hacer un evento, un evento, porque yo sé que soy un saludo fuerte, es que duro, es que resisto los golpes, pero yo soy oportunidades y espero me la ver, y cremos. ¿Cómo lidiar? Esta es una pregunta que me interesó mucho hacer esa dos minutos. ¿Cómo lidiar con todas las políticas que se generan actualmente en redes sociales? ¿Cómo lidiar con todas las políticas que se generan actualmente en redes sociales? Hay temas muy interesantes y hay temas que no van a ser utilizados, pero ¿cómo lidiar con todas las políticas que se generan actualmente en redes sociales? Es como todo lo que pasa, las redes sociales te atacan, yo también ataco, no ofendo a nadie, pero simplemente hay muchas personas que tratan de humillar a los menos, a los más, pero que no pasa nada, todo. Todo hay que ser inteligente y hay cosas ciertas que te dicen en las redes sociales y hay cosas para tener una persona. Y pues, simplemente verlos y oírlos y callar nada más, y acabo, pues son cosas que son ciertas, pero que no son ciertas. Críticas para todas, hay mucha dolor, eres malo, eres bueno, pero productor, las acusas, las hace uno, no las acusas. Exactamente. Sí, exactamente, señor. Bueno, para darle un pequeño, para darle una pequeña finalidad a esto, ¿Qué mensaje le dieron para toda la afición? Pues, la mensaje que yo les doy es que vayan a los eventos de la lucha libre, que se van a divertir, este, nosotros partimos allá arriba para hacernos ustedes, hacernos un hotel, este, ahí ustedes se expresan, estamos para servirles a este evento y aquí estamos, queremos la encontrar para poder conseguir, bueno, a través de un ring, están conversando, no iba a luchar, pero financiamente, pues, no hubo un accidente, y los tengo muy bien capturados, y tiene que cumplir con mi presencia, nada más, pero, aquí estamos, pues, es muy, muy bonito. Ah, y, perdón, hay una pregunta muy importante que yo te quería comentar, eh, para subir a el ring, ¿qué fue lo que te inspiró a creer ser un luchador? O, mejor dicho, ¿quién te inspiró? Eh, de luchadores locales, este, eh, el prétido, o, hombre, fue un luchador que siempre, siempre fue mi ídolo, siempre donde iba a luchar a él, este, yo lo veía, cuando lo hackeaba, iba a los eventos, que era un vendedor, yo siempre, y, eso es el talento que tenía el señor en el prétido, y, y, me hace creer una cosa que no lo conozco en personas todavía, el señor, me busco a todo el tigre, voy a hacer, pero, me fue quien me inspiró, me fue un luchador, de hecho, cuando yo estaba chico, yo decía, me quiero llamar a un tráfilo, no va a ser luchador, no va a ser un tráfilo, no se puede, no se pudo, sí, lo que tengo a mi nombre, y, no me lo puedo pensar, señor. ¿Qué sigue? Sí. Ok, ¡Fuerte, plazo! ¡Fuerte, plazo! ¡Fuerte, plazo! Y, esperamos muy pronto, por favor, el encuentro de ritmos, tú, contra Fuyanero, el proyecto extremo. Sí, ya, ya, ya me siento aquí, y, pues, yo, la nero, porque, ya, esta vez, no se pudo, porque, los problemas, de, lo que hice, hay, problemas, que yo tengo en mi trabajo, no, problemas, el exceso de trabajo, que no se pudo, y, ya, que, pasó esto, pero, más adelante, tú, ya, va a ser, y, Espéramos que se va a poner mejor. Pues si se me agresa, fuya negra este. Esto fue el por el receta test. Estamos en una de levando. Y este fue fuya negra.